Bienvenido a la parte número 3 del entrenamiento. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora simplemente invitamos a la gente de la manera correcta, le dijimos nuestra historia y le enseñamos los hechos de Monaví y averiguamos después de eso quién está buscando mejorar su vida. Acuérdense que quieren sacar a la gente negativa de la presentación después de esa parte. Nunca entren a esta información sin sacar a esa gente, respectablemente. Y aquí ahora vamos a seguir explicando las primeras 6 o 5 maneras de ganar dinero en Monaví. Ok, la parte número 1 se llama ventas directas. Acuérdense, cuando uno se inscribe en Monaví, uno ahora como miembro puede comprar el jugo más barato, entre 20 a 32 dólares. Bueno, el jugo cuesta entre 40 y 45 dólares, pero yo no les recomiendo eso a nadie. No se pongan a vender jugo, no estamos en ese tipo de negocio. Y además de eso, esos son chelitos. Queremos ayudarle a ustedes, de verdad, crear un emperio, un negocio que siga ganando dinero hasta cuando tú estés durmiendo. Y esa no es la manera. Así que yo nunca la recomiendo. Ni tampoco la número 2, Top Retailer's Bonus. Eso también es para gente que tiene pequeños negocios que quieren vender su jugo. Vamos ahora aquí con bonos por el primer pedido. Vamos a suponer que en mi presentación está María. Bueno, si yo inscribo a María, cuando María se inscriba y haga su primer orden, la compañía de Monaví me va a dar a mí un bono entre 10 a 40 dólares, dependiendo en lo que ella ordene. Eso se llama bono por el primer pedido. Ok, ahora, la segunda se llama bono de mayoreo. Cuando yo inscribo a las personas, ellos ya entienden y dicen, ok, no estamos en el negocio de vender jugo, pero cada vez que le enseñamos esta información a las gentes, tenemos que regalarle un poco de jugo para que lo aprueben. Bueno, las gentes que de verdad están en el negocio y están haciendo el negocio de la manera correcta, ellos prefieren regalar un jugo que le costó 20, 25 o 28 dólares, en vez de un jugo que le costó 32 dólares. Entonces, ellos de vez en cuando van a comprar 13 o 12 cajas para que les salga más barato. Bueno, si yo fui que inscribí a esa persona, la compañía de Monaví me va a pagar a mí un bono cada vez que yo haga esa orden de 13 o 12 cajas, oigan esto, 25, 50 o 75 dólares, cada vez que yo lo haga, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, no importa las veces que lo hagan. La próxima semana, la próxima manera de cobrar se llama bono por hacedor de estrella. Y trabaja de la siguiente manera, cuando yo conseguí dos personas me hizo una estrella. Bueno, cuando ellos ahora consigan dos personas, ellos se hacen una estrella, y ahora la compañía de Monaví me va a dar a mí un bono de 40 dólares cada vez que la persona que yo inscribo consiga su primera dos personas. La compañía quiere que tú inmediatamente empieces a ayudar a las personas que tú inscribes. Bueno, las primeras cuatro maneras de cobrar, yo les digo chelitos, son pequeños bonos, pero acuérdense, usen esos bonos de la manera correcta, paguen por su jugo con esos bonos. Ahora están tomando el jugo gratis y están haciendo el negocio gratis, y esa es la mejor manera de hacer este negocio. Bueno, aquí quiero que presten mucha atención, porque aquí es cuando usted va a seguir ganando dinero hasta cuando esté durmiendo. Vean esto. Cuando usted consiga su primera dos personas, va a la izquierda y a la derecha. La próxima persona que usted inscriba va debajo de esa persona y debajo de esa persona. La próxima persona va debajo de ahí, la próxima debajo de aquí. La compañía lo obliga a ustedes a poner gente debajo de gente que ya están ahí. Quiero que ustedes vean por qué eso fue genial. Vean esto. Cuando esta persona pida una caja de jugo, por cualquier razón, la compañía le va a dar 100 puntos. Si compran dos cajas, 200 puntos. Esos puntos van a esa persona que compró el jugo y a cada persona que está arriba de ello hasta que no haya más personas. O sea, los puntos van a la persona que compró el jugo y hacia arriba. Y todo el que está en el negocio de Monaví, todo el que está en autoenvío con dos cajas o más, están acumulando los puntos que le pasan por el lado. O sea, si ese soy yo, cada vez que ellos compran su jugo, le van a dar puntos, los puntos suben. Yo tal vez tenga 10,000 puntos en este lado. Y aquí sucedió lo mismo. Ellos compraron jugo, la compañía le dio puntos y los puntos subieron. Y aquí tengo 20,000 puntos. Oigan esto, Monaví, todos los viernes me va a dar a mí 10% de los puntos en mi lado menor. O sea, 10% como en este ejemplo de 10,000 puntos, 1,000 dólares de la manera número 5. Esto no tiene nada que ver con la 4, 3, 2 o 1. Y oigan lo agresivo que esto es. Yo tal vez nada más tenga dos personas, pero yo les voy a ayudar a ellos conseguir otra y conseguir otra y conseguir otra. Y así es como tú puedes tener personas en tu negocio que tú no conoces. Tú puedes tener personas en países donde tú nunca has ido porque estamos todos conectados y estamos todos ayudándonos uno al otro. Y eso es bien importante. El apoyo que tenemos en nuestra compañía con las personas y con el sistema de R3 Global. Ahora aquí vamos a la próxima página. Yo nunca explico estas maneras. 6, 7 y 8 yo simplemente digo más dinero, más dinero y más dinero. Hay que llegar a un cierto nivel para empezar a ganar dinero como ahí. Y por eso yo no entro en muchos detalles. No me gusta dar demasiada información en la primera presentación. Y aquí explica un poco de cómo uno llega a los niveles. Si uno tiene 5 cajas de jugo subiendo por su lado menor en una semana, uno es una estrella 500. 4,000 dólares al año. Si tienes 10 cajas subiendo por su lado menor semanal, es una estrella 1,000. 9,000 dólares al año. Si tienes 20 cajas subiendo por su lado menor, uno ahora es un bronce ejecutivo. 19,000 dólares al año. ¿Cómo uno llega ahí? Simple. Hable con dos o tres. Ayúdale a ellos a hablar con dos o tres. Y a ellos ayúdenos a hablar con dos o tres. Todos trabajamos juntos como un equipo, ayudándonos uno al otro. Y ahora uno va a tener un día 50, 100, 150, 200, 250, 300 cajas subiendo por su lado menor semanal. Y cuando uno ya llega aquí, uno es un diamante azul ganando 700,000 dólares al año. Y acuérdense que este negocio es un negocio de tiempo medio. Esto no tiene que ver con su trabajo. Esto no lo hace después que llega del trabajo como algo de tiempo medio. Ok, lo único que hay que saber ahí es que la más caja que uno tenga subiendo por su lado menor, lo más alto del nivel que está y más dinero está ganando. Aquí habla de los bonos que la compañía le da. Un Mercedes negro, le da una guagua con mucho dinero, le dan millas que acumula en el jet privado de Molaví. Y eso lo pueden ver ustedes mismos. Ahora aquí habla de algo sumamente importante que es el libro Macbook. Este libro lo escribió un caballero que se llama Brighard. Y este es el hombre número uno del mundo en este negocio. Él está con nosotros en Molaví y es nuestro líder. Aquí él explica lo más importante. Cómo uno hace el negocio de Molaví, con quiénes tiene que hablar, cómo tiene que hablar con ellos, cuándo tiene que hablar con ellos. Todo está aquí en detalle. Este es el hombre que va a llegar a Diamante y sobre eso en Molaví. Ok, lo primero que él explica aquí es determine su por qué. Usted tiene que tener una muy buena razón para hacer este negocio porque no es fácil. Muchas de las familias no van a creer que es posible. Muchos de los amigos no van a creer que es posible. Pero le voy a decir lo siguiente. Cuando usted tiene una muy buena razón por la cual hacer este negocio, usted no va a dejar que nadie lo saque a usted de su meta. Hay que tener un enfoque de otro nivel para poder llegar ahí. Acuérdense de lo siguiente. Muchas gente ya dejaron de soñar. Ellos están haciendo lo que le enseñaron a hacer, que es simplemente trabajar por toda su vida. Hasta que tengan 60, 70 años y esperar y tener una idea de que tal vez van a poder retirarse. Bueno, con esa buena razón que uno está en el negocio, eso lo va a mantener a usted fuerte. Buscando gente que están buscando y dejando a la gente atrás que no están buscando. No dejen que nadie lo afecte a ustedes. Hay que hacer metas, hay que comprometerse. Este es su propio negocio, esto no es un trabajo. Entonces, con ese compromiso, usted sabe que entre 2 a 5 años de metiéndole fuego a este negocio y haciendo lo que hay que hacer, después de 2 o 3 o 5 años, usted va a estar en una posición que tal vez nunca hubiese estado. Hay que hacer una lista, hay que contactar e invitar, hacer reuniones y después de todo eso hay que duplicarse. Uno se duplica con este mapa. Así que ya ustedes saben que la última página es como uno se inscribe. Se inscribe, haga su orden, pónganse en autoenvío y vamos a ser dos estrellas. Así que pónganse a entrenar, hable con sus líderes para que les den más detalles de lo que yo les di ahora. Y vámonos todos a diamantes. ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.